Así luce un huevo cocido de pingüino Muy probablemente tu jefecita por las mañanas te ha cocinado uno de estos huevitos Unos huevitos cocidos de gallina Y por ende ya sabes como lucen Y así lucen los huevos cocidos de un pingüino Y no mamón, no fui a un zoológico, secuestro un pingüino, agarre sus huevos y me los... No, simplemente esta es una foto de internet y te voy a explicar por qué lucen de esta forma estos huevos de pingüino Que no tengo ni perra idea a qué saber Los huevos de gallina tienen una proteína llamada glicoproteína La cual al momento de hervirlos hacen que luce de esta forma Así todos blanquitos, todos bonitos Sin embargo los huevos de pingüino tienen una cantidad de glicoproteína muy muy baja Es por eso que se ven como transparentes y podemos ver el interior de ellos Y así luce un pingüino feto Cocinado Qué mal chiste